¡Suscríbete al canal! Y a ver qué pasa ¿Por dónde era? ¿Cómo era? Ah, ya me acuerdo Hay que romper estas cosas, ¿no? Me dan munición infinita Me parece que para matar las supermentes estas Pero había un problema Y es que llega un punto en el que me falta vida, tío Y que me rebotan A ver, tío A ver si tal vez me lo puedo pasar, macho Que si que me dan en infinita No sé cuánto Los enemigos, pim pam No puedo pasar Quita de en medio, cabrón Tío, no consigo subir ahí, gente Es imposible subir ahí Vale, aquí se puede saltar Eso me ha reventado en la cara Y aquí, 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 aquí Ahora, bien Herier Buena Vale, me estoy muriendo Voy a morir, voy a morir ¿Me he muerto? Supongo que no puedo correr Tendré que avanzar poco a poco, ¿no? Para que me cargo de energía Voy a matar a supermentes, gente Que si no, no puedo hacer nada Joder ¡Ay, Dios! ¡Qué horror de zona, por Dios! Vale No sé qué he hecho, pero he reventado a varios ¿Vale? Vale Otra vez me han hecho lo mismo, tío Otra vez me han hecho lo mismo Ah, vale Son los pilarsillos esos verdes, ¿no? Mierda, me quedé sin energía Vale Me gustaría Que me dieran vida también ¿No hay más? Vaya, hostia, tío Vale ¿No hay más? Yo le mato por si acaso Ahí va donde supermente hay Me he matado a uno, ¿eh? Va a ser un quick save Vale ¡Joder, he llegado al final! ¡Final, macho! ¿Aquí? No Aquí no era Un poco de paz, tío Gracias Supo Es por aquí Vale Lo que me ha costado esa zona Dios bendito Claro, yo intenté rushearla Yendo pa'lante Pero que va Se te acumulan todos los enemigos Y te matan Tienes que ir poquito a poco Y con el arma esta Porque tienes la energía infinita Ah, coño Más cintas Ya basta, por favor Entiendo que es el único camino Muevo Vale Estos son colegas No les voy a hacer daño A ver, no entiendo nada Ah, vale Por aquí Que suena tan horriblemente larga, ¿eh? ¡Epa! ¡Prepárate! ¡Ja! ¡Ja! Me vas a pillar a mí Que me está reventando Es esa cosa Es esa pelota Ah, me está disparando Esa cosa, ¿no? Me tira pelotas también Tú, pero tiene como un escudo ¿Cómo se lo quito? Ah, vale Cabronazo Tú, pero debería recargarme también el escudo Vale, por aquí no es, ¿no? Estoy muerto Estoy bastante muerto Vale, por ahí Qué asco de zona, tío Os lo juro, ¿eh? A ver A ver A ver, por aquí algo Ah Ya sea yo Ah, vida Gracias Oh, gracias Llegaríamos al final En este episodio Ciertamente me gustaría Porque estoy un poco harto De esta zona No me voy a engañar Hay que romper los conectores, ¿no? Uno Dos Cuarto Muere Joder Joder Ahora, ¿dónde está eso? ¿Está ahí dentro? ¿Cómo es? Mierda ¿Qué pasa, coleguita? Bueno, me estuvisteis explicando la historia En el episodio anterior En los comentarios Un poquito Así que muchas gracias, la verdad Porque me hace falta Me hace falta entender muchas cosas ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llego? ¿Dónde tengo que llegar? Por aquí, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? ¡Tú? ¡Tú! 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 Lo mismo Otro rollo de eso Dime por favor Que subir todo esto No es en vano Que llegar arriba ya es el final Porfa Que arriba del todo será el final Porfavor ¿Listo? ¿Me han cerrado la puerta en la cara? Ahora Se ha crasheado el juego Se acaba de crashear el juego Le he dado a una de las minas verdes esas Y se ha crasheado el juego ¿What? Por un momento eh Que lo abra Tarda bastante en abrir el juego la verdad Tarda un montón Igual es porque lo tengo instalado en el disco duro Mecánico Y no en el SSD No tengo casi nada instalado en el SSD Salvo el sistema operativo y poco más No lo uso para almacenar juegos la verdad Bueno instalado el Photoshop El Filmora Los programas de edición vamos El, bueno El LOL creo que lo tengo en el SSD ¡Ay Dios mío! Perdón Te he contado aquí un mensaje Mientras carga esto ¡Interloper! Gente estoy un poquito hasta la polla De este lugar Por favor quiero terminarlo Gracias Venga Vámonos Vale lo que voy a hacer es guardar aquí la partida No voy a olerle a las minas Eso Vale uno Dos Tres Eso pensé que si matabas a la supermente Acababa el control mental Y mira tal cual No había que matarles a ellos Así que bien ¿Me abres por favor? ¿Me abrís? Bueno no sé si es por aquí Bueno no sé por dónde es Ah vale Vale ¿Y esto? Ah, vale Qué guapo esta parte Está guapo esta parte ¿Y eso qué ha ocasionado? Ah, mira Yo me tiro porque intuyo que es por aquí Otra vez abajo A ver, voy a curarme Nada ¿Cuál no tiene escudo? ¿Todos tienen escudo? ¿Todos tienen escudo? Ah, vale Hay que hacer las tres con puertas Cojones, me acaban de quitar toda la vida ¿Perdón? ¿Por qué esas pelotas hacen tanto daño? Madre, toda la vida afuera Toda la vida afuera ¡Hostias! Dios, qué malo estoy haciendo ¡Ay, Dios mío! Interloper Me vas a... Me vas a matar Ahora Este es triple Quick save Me la juego Toma Menos he sobrevivido He sobrevivido Es lo importante ¿No? Vale ¡Ay, ay, ay! Vamos, siguiente Me queda una, ¿no? Buah, no pares el final No pares el final ¿Cuánto queda? Uf Quita Vale Esto de que la compuerta Bien ¿Quién queda? Queda alguno por ahí, ¿no? O de que si queda uno Bueno, al menos tienen el detalle De ponerte La energía infinita ¿Sabes? Que eso, pues Quieras o no Es un detalle ¿Dónde estoy? ¡Coño! Ah, vale ¡Guay! ¡Mentira! ¡Mentira! Aquí nada Los puzzles son interesantes Pero Sería mejor si no abusaran tanto de ellos Los puzzles son muy interesantes Están muy bien hechos Bien pensados y diseñados Pero Creo que ya ha habido demasiados Creo que Interloper Está siendo demasiado largo Tampoco quiero quejarme tanto, coño Vale, pues ya está, ¿no? Está todo hecho ¡Kalanga! Supongo que está todo hecho ya Quick save Eh, pues sí Parece que es el final, gente Parece que es el final Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Tengo una cápsula? ¡Guau! Montaña de cadáveres ¡Ahí va! ¡Espera! ¡Este atrapado! ¡Tú que me quedé atrapado! ¡Por favor! ¡Por favor! Estoy atrapado Me quedé atrapado ¡Macho! ¿Puedo subir? ¡Ay! Nada Tendré que cargar, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo hago? Campaign Load gain Interloper Quick save Este, ¿no? Me quedé atrapado ahí, tío No podía moverme Ni hacer nada Interloper Me encantas, Interloper Mejor episodio del mundo Llévame Buenas ¿Qué pasa? Ah, vale Había que romperlo Ah, vale Que si caigo aquí Me muero Un momento Vamos a hacer un quick save Aquí Pues no entiendo Qué hay que hacer ¡No! Changing ¿Qué pasa? Y Ne Ahora, vale, bien Ahora estoy bien ¿Dónde coño estoy, tío? Tengo que salir a pelear ahí Entiendo Tíremelo aquí, tíremelo aquí Ah, vale ¿Dónde estás, cabezón? Vale ¿Ahora qué? Ah, tengo que subir aquí Esto sí huele un poquito al final, ¿no? Punto verde ahí ¿Hay más? Ah, los verdes son cristales de energía Dios, qué malo soy, coño Esta arma es la puta polla Si os lo digo, ¿eh? No me corte un pelo Ay, ay, ay Me gusta mi rayo láser ¿Dónde me llevas, loco? No sé qué son estas barreras, eh Pero bueno No dejo ni una Mmm, deje barreras ahí Me recuperan también la vida Ah, los cristales azules me recuperan la vida Coño, claro Oh, qué musiquita, ¿no? No lo pude romper No me ha dado tiempo a romperlo Ah, sí tengo que salir Tengo que salir Vale, roto Roto Muerto Aguanta un montón Muere He echado ya de menos una fase de pegarme, coño O sea, así, combate, tío Tanto puzzle y tanta mierda, macho Vámonos Venga Sigue subiendo Tanto puzzle y tanta chorrada Quería ya combate Quería bichos Ay Pero echo de menos a mis militares He echo de menos a los militares, tío Están para las verdes, no sé qué son, pero Están para qué valen y tal Tío, hay demasiados ya, eh Empiezan a ser muchos Ay, Dios mío Empiezan a ser demasiados ¿Quién me ha matado? Voy a dejar las barreras verdes Me da igual ¿Qué es lo que me mató antes? ¿Me aplastó algo? Que sentí como que me aplastó algo Vale, pelea Coño Ese sí que está protegido, eh ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Vale, así a lo loco, ¿no? ¿What? 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 Vale, muerto Vale, ¿cómo salgo yo ahora de aquí? No lo rompas, no lo rompas ¿Tres en la plataforma? Ah, vale ¡No! Uf, casi me caigo, tú Vale, listo, ¿no? Ya está ¡Pum, pum, 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 pam! Esto es una más largo, el planeta Que la Tierra, eh Creo O no O más o menos igual No sé ¿Llegamos al final? ¿Llegamos a la supermente? ¿Por fin? Eh, aquí no se me recarga Estoy gastándolo luego ¿Qué pasa? ¿Por qué va para abajo? Mierda Pero bueno, tío En fin, vale Para arriba otra vez ¡No! Ha quedado en vida uno ¡Cabrón! Quiero matarlo ¿Ese es el final? At the end At last Me aplastan, me aplastan, me aplastan Creo que solía que hay una puerta aquí, ¿no? El ascensor más largo de mi vida Y posiblemente de este videojuego Sí, ¿no? Sí, sin ninguna duda Ay, Dios mío Tío Habría estado bien Que al final del ascensor Estuviera la supermente Pero no ¿What? Los científicos Capturados, ¿no? Ordenadores La tecnología Y la inteligencia De los humanos La han capturado ellos Vale, ¿por dónde he venido yo? He venido por ahí Pero... ¿Qué? ¿Qué hago? Aquí En esta sala Ah, vale Por aquí Qué guapo Un super cristal Qué rico Qué bonito esto, ¿no? Qué bonito esto, chaval Qué bien es usar este juego, coño Está súper bien hecho Pero interlopers Se lo pueden meter por el... Más subir Más subir Ya basta Por Dios Hay que ser aquí Vale, gracias Sube rápido Los pistones estos, ¿no? ¿Se viene? ¿Se viene, gente? La torre de Sauron No me apetece ir allí Quiero quedarme aquí mirando esto Es demasiado bonito Es demasiado bonito ¿Qué bien es usar este videojuego, coño? Las voces, tío Miniatura 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 Por fin he salido a la puta fábrica Gracias Lo que ha costado llegar a la torre de Sauron La madre que me parió Coño, la supermente Ni lanz Vale, ¿qué hay que hacer? Al huevón, cálmate Ah, que invocas bichos también Me encanta el diseño del boss Me encanta el diseño del boss A ver, hay que romper algo A ver, el boss tiene que quedar al descubierto De alguna forma Coño ¿Qué me han dado? Me han dado munición un poco de todo Pero No sé muy bien Qué es lo que hay que darle No voy a engañar No sé qué hay que hacer Claro, yo entiendo que habría que romper esto Se está rompiendo Se está rompiendo, ¿no? Se está rompiendo Hostias Vale, sí Ok Lo pillamos Los cristales de energía Ok Pero cuando se me agote Esta arma ¿Qué hago? Vale Tengo munición ahí Voy a hacer el último cohet Y coger la munición He fallado Creo Otro Fuera Queda uno Asqueroso Asqueroso ¿Qué? Madre ¿Y ahora qué? Ah, romper el escudo Me estoy rompiendo el escudo ¿Verdad? Toma, la boca No, espérate A lo de abajo Quizás Mierda ¿Cuánto que darle ahora, tío? Vale Vale, rompo el escudo Toma, mala cara Ah, vale Ok Aquí es para que sacan los cristales Y rompérselos Capis Que asco Que asco Joder 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 Voy a morir Pero saca los cristales Cabrón Voy a cubrirme Ahí va Me muero Me está tirando coches Tres de vida Tres de vida, tío Pero va a curarme Pero va a curarme Que no sé si hay que pegarle a él Para que saque los cristales El último escudo Vale Queda uno, eh Voy a romper los escudos Hostias Hostias Está muy OP el bombardeo ese, eh Un nerfedito Estaría mal Tres de vida Coño, 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 coño Coño, 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 coño Coño, 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 coño Coño, 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 coño Coño, 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 coño Vale, si que puedo No puedo, tío No puedo moverme Voy a meter un coche ¿El cristal? Vale Ya está, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Pero qué es esta locura? Loco, 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 loco ¿Qué es esta locura? Que no sé siquiera Si la estoy haciendo daño Mi vida, mi vida, mi vida ¿Me deja moverme? ¿Lo puedo moverme? Ahora Ah, que me sigue tirando coche Yo no sé si la estoy haciendo bien Pensaré que sí Quiero pensar que sí Loco Estoy volando para aquí y para allá Ya está ¿Está muerto? Se me ha abierto la cabeza, ¿eh? Vale, se me ha roto ¿Ha muerto? Por favor, dime que ha muerto Por favor, dime que ha muerto Dime por favor que ha muerto He sufrido mucho He sufrido demasiado No, por favor Está destruido, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Lua! Pues igual sí que está muerto, sí Qué bien he hecho este juego, coño ¿Los títulos? ¿Los títulos? ¿Los títulos? Que ha dicho que Zen está bajo nuestro control, ha dicho Gracias a lo que ha hecho Recomendaré Te recomendaré a mis jefes Que tengo un potencial ilimitado Que tengo un potencial ilimitado Que tengo un potencial ilimitado Que puedo ofrecerme una batalla en la que no tengo oportunidades de ganar Hora de elegir ¿Qué se supone que debo elegir? ¿Qué se supone que debo elegir? ¿No trabajaremos juntos? No trabajaremos juntos Sin rencores Logro es bloqueado Raider Anticlimax ¡No! Freeman ¿Post-morte? Ha declinado la oferta del... ¿Alguien puede traducir o puede hacer un resumen de todo lo que ha dicho G-Man al final? Es que no sé por qué no había subtítulos O sea, hay subtítulos en todo el juego Pero en lo último Que es lo esencial Para entender qué acaba de pasar No me pones subtítulos He entendido algo de que Ahora Shen y la Tierra Algo así Está bajo su control Gracias a mí Y que ven en mí Que tengo muchísimo potencial Y entonces ¿Qué me ofrecen? ¿Trabajar con ellos? ¿O rechazarlo? Yo creo que lo he rechazado Y por eso me han devuelto ahí al planeta Y me habrán matado Yo qué sé ¿Qué pasa si cargo? A ver Loot Game ¿Qué pasa si me meto en el portal? A ver Logro es bloqueado Limitless Potential Bien hecho, ¿no? Te veré no sé dónde Despedido, ¿no? Esperando asignación Bueno, hemos visto los dos finales Al menos ¿Alguien puede eso? Hacer un resumen O una traducción De lo del final Me he quedado con cosillas Con eso Yo creo que había una especie De invasión, ¿no? De hecho, alguien lo dijo En el episodio anterior Que hay una especie de invasión Cuando matamos a la supermente De hecho, la supermente Me dice Que no es real, ¿no? El G-Man este No parece real Y eso Que hay una especie de invasión Parece No sé Gente Un resumen, ¿vale? Y lo dejo como comentario fijado Para que el que entre aquí Vea al final Pues lo pueda entender Entienda que he dicho Este tío al final Porque nos han faltado Los subtítulos ahí Y poco más ¿Pasará algo? ¿Si quito los subtítulos? Los subtítulos Los créditos Que me da pereza Dejar los créditos, tío Porque la música es maravillosa En fin Creo que el juego Es un remake Increíble O sea Han hecho un trabajo Excepcional Es cierto que Interloper Me ha parecido más largo Y aburrido Bueno, más que aburrido Yo diría que tedioso Que todo lo demás Shen me ha gustado Gonark Leir Me ha gustado O sea La parte de la araña Me gustó muchísimo Como concepto de combate de boss Me ha encantado El boss final El cabezón este La supermente Me ha encantado también El combate Un poco caótico Bastante caótico Pero me ha encantado Y todo lo que es anterior ¿Vale? Lo que es los laboratorios Y la superficie Una puta pasada O sea Maravilloso Los recuerdos constantemente De cuando jugué este juego Hace 20 años Está super bien hecho Los scripts Están muy bien hechos Los scripts Son las cosas que ocurren Cuando te acercas A ciertas zonas ¿Vale? Por ejemplo Te acercas a algo Y un bicho absorbe A un NPC Y se lo lleva Cosas así ¿No? O sale un boss De repente Una pared Cosas así Son scripts Están muy bien hechos El juego está muy bien hecho Todo tío No sé Me ha encantado Cierto que todo Hasta llegar a Interloper Nada me pareció relleno Todo me pareció Excepcionalmente diseñado Y no me pareció relleno Pero Interloper Me pareció mucho relleno La parte de las De las bandas transportadoras Con las cápsulas y tal Y luego Toda esa subida hacia arriba Que parece que no tener fin Y cuando llegas arriba Sigues subiendo En el ascensor infinito Y cuando llegas arriba Tampoco es el final Dices Tío ¿Vale? Súper relleno eso Pero bueno El final ha sido la hostia No sé si dejar esto O quitarlo Seguramente no pase nada Pero Nunca se sabe Si hay alguna escena Post crédito Por favor Un poquito más rápido Un poquito de vida Agradecimientos especiales Venga venga Eso es el final ya Valve Software Todos a los testers Agradecimiento a todos Los testers Las pizzas A toda nuestra familia Y amigos Y todos a nuestros Todos nuestros fans leales In Loving Memory De Erin Caroline Gray Jesse Wingert Y Sam Bard Quizá hayan sido amigos Compañeros que han muerto Durante el desarrollo del juego O simplemente Pues gente especial A la que le quieren dedicar El El éxito del juego ¿No? Por cierto La banda sonora Es excepcional Todas las Las pistas De audio De la banda sonora Que nos han puesto Largo del juego En cada una de las zonas Donde sonaba muchísimo La música Me han parecido brutales Me han parecido brutales En fin La única La única pega Que le doy al juego Es Interloper Nada más La única pega Interloper De resto Me ha encantado ¿Va a haber algo Después de los créditos? Joder No había nada De una mierda Después de los créditos No había nada Quick save ¿No hay nada? ¿Qué pasa? Aquí se muere el juego No pone cargando Si lo hay el escape No pasa nada Creo que se ha muerto Aquí el juego Nada chicos Espero que os haya gustado La serie Una serie más completa En el canal Black Mesa Tengo mis dudas De subir el 2 Tengo mis dudas ¿Vale? Porque es un juego Demasiado largo No es indie Podemos romper un poco La esencia del canal Pero no sé Quizá la gente lo quiera ver A ver es un juego Que está en Youtube En mil canales diferentes Podéis buscarlo ¿Vale? Y podéis buscarlo Perfectamente Yo Black Half Life 2 Me lo he pasado Como tres o cuatro veces O sea No tendría Ilusión Por volverlo a hacer Así que Si queréis ver el 2 Porque nunca habéis visto la saga La encontraréis en Youtube Seguramente de un montón Infinitos canales Así que nada chicos Espero que os haya gustado Half Life Black Mesa Y nos vemos en el próximo vídeo En la próxima serie Chao 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 Gracias.